Música Ay, qué triste Es amar sin esperanza Sentir amores Música Un corazón la pierdo Ay, de mis ojos Una lágrima virtiendo Música Ay, si no me quieres Música Tal vez mañana Ilusiones ya pasadas Música Sería una flor Que un huracán voló Música Música ¿Por qué me miras? Música Ay, si no me quieres Música Oh, qué misterios Música Música Encierran tus miradas Música Música Sería una flor Que un huracán voló Música 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 Ay, qué triste Música 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 Hay de mis ojos, una lágrima virtierda, sería una flor que un huracán voló. ¿Por qué me miras? Ay, si no me quieres, oh, qué misterios. Encierran tus miradas, tal vez mañana, ilusiones ya pasadas. Sería una flor que un huracán voló. Música ¿Por qué me miras? Ay, si no me quieres, oh, qué misterios. Música Encierran tus miradas, tal vez mañana, ilusiones ya pasadas. Sería una flor que un huracán voló. Música 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 Música